Escuchen eso, completamente en español. Esta canción logró cruzar las barreras del idioma, convirtiéndose en la canción número uno de los Estados Unidos, sin importar el idioma. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, decía sus letras. En este mes celebramos esa famosa canción llamada La Bamba de los Lobos.